El Ministerio de Agricultura junto a la Comisión Nacional de Riego invitaron a los regantes a participar en el conjunto especial por incendios forestales para quienes tuvieran una afectación en sus sistemas de riego tecnificado. Para el Maule existe la opción de postular al concurso especial de tecnificación que tiene reservado 300 millones para el territorio maulino, de total de 4.000 millones disponible para todas las regiones afectadas. Sin embargo, el Maule no puede participar en el concurso especial de obras civiles ya que no se reportaron daños en este tipo de obras producto de los incendios. Los proyectos podrán presentarse hasta las 23.59 horas del miércoles 29 de marzo a través del sitio web www.cnr.gov.cl Estamos dando una alternativa para que los consultores y los agricultores hagan llegar sus proyectos para atender esta emergencia. Queremos invitar a todos los regantes de la región del Maule a participar en el concurso especial de tecnificación de obras de riego afectada por incendios forestales. Además, el concurso especial de la CNR está poniendo a disposición de los regantes 4.000 millones de pesos extra para fortalecer los concursos que ya están disponibles en el calendario de la Ley de Fomento de Riego 2023. La idea no es solo atender la emergencia, sino que también continuar impulsando el desarrollo productivo. Los proyectos pueden presentarse hasta las 23.59 horas del miércoles 29 de marzo de 2023 solamente a través del software de la Ley 18.450 disponible en la página web de la Comisión Nacional de Riego www.cnr.gov.cl